buenos días chicos estamos aquí en cardaño de arriba esto parece la fasa impresionante aparcamiento hemos encontrado aparcamiento elegante pero bueno a lo que vamos me estoy notando últimamente un poquito mayor y creo que voy a tener que empezar a doparme he visto esto en el supermercado caramelos hold no sé qué can cafeína nsgb vitamina b6 vamos con esto si no le gano al iván nieto es y que reviento hijo como no le gane me queda buen día pues nada aquí os dejamos este vídeo que le vamos a subir al youtube a ver si ganamos seguidores como deberías de comprarlo hombre no nos va a pagar nada holtz pero ahora os decimos si hemos subido más deprisa o más despacio vaya cámara que me